Música Espero que se escuche Porque mi teléfono lo traigo En una cosa que Para que no se moje Para poder grabar Miren Aquí la tormenta todavía no ha llegado Pero el nivel del agua ya está subiendo Miren como está el lago Miren como hace la fuente Ahorita de repente Miren como hacen las hojas De los árboles O los árboles pues como se mueven Yo ando aquí miren Yo ando aquí caminando con mi mascota A mi mascota le gusta el agua No se si le gusta pero yo lo traje Porque yo quería grabar y si Y si me enfermo pues ya ni modo Dijera por ahí Ya ni modo Pero traigo a mi mascota y miren como está Está fuerte el viento Fuerte fuerte lo que es el viento No tan fuerte porque supuestamente el huracán Todavía no toca tierra Va a tocar tierra más tarde Y el viento va a ser más fuerte Más fuerte Más fuerte O sea que lo que les digo es que la comparación de este aire que está haciendo ahorita No es nada para más al rato Más al rato se va a ver más más fuerte Y los árboles se van a doblar más Miren yo estoy aquí abajo de esto me estoy protegiendo un poco del agua Lo bueno es que no es rayo Mi recomendación nunca se queden abajo de un árbol o algo O que traigan una sombrilla Porque si cae un rayo pues se les puede cargar este La calaca Pero les digo bueno Ya si me lleva la calaca pues ya sea ni modo Ni modo Miren Ahí hay dos patos pero no es milagro Miren Allá está Así es como está aquí Les digo que yo compré un Una No sé como se dice Un case para mi teléfono De ese de contra el agua Miren Miren no sé si logran escuchar el ruido Lo que hace Miren Y también en el agua Miren Miren El viento que hace Miren 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 como hace la fuente Lo hace un lado para allá El viento está hacia allá Miren Todo Bueno miren Ahí están dos patos Ahí por ahí están Miren Miren Mira como se dobla Miren como se dobla Miren como se dobla Wow Lo que es la naturaleza Les digo yo El huracán Esperemos en Dios Y no pase a mayor cosa Así cosa yo sería Porque hay muchos lugares Hay muchos lugares donde tienen las casas De ese de un mobujón Que le dicen Que casas rodantes Yo creo que es Esos lo anclan bien en la tierra Pero pues puede entrar El aire hacia abajo y lo puede levantar Y entonces todo eso es muy Peligroso y Casi la mayoría no trabajaron Por ejemplo esa es una óptica Y ahí está cerrado no hay nadie Está cerrado a todos los contenedores Los que nosotros usamos Mandaron a llevárselo O lo vaciaron me parece Se lo llevaron o no me acuerdo Pero todos lo llevan aquí les faltó ellos Este es de la propiedad de aquí Y esto lo dejaron ahí No lo llevaron Todos esos muebles que están allá metidos El colchón con el aire Que va a hacer Puede sacarlo Y tirarlo lejos De aquí De eso Puede salir de ahí Pero bueno No se lo llevaron El de nosotros De la compañía Si lo llevaron Porque Como les digo Va a estar fuerte el aire El viento Y todo eso Y va a haber mucha lluvia Les digo Miren Ahí les estaré mostrando El nivel del agua Miren donde ya va Todo eso se va a llenar de agua Este lado Ahí les estaré Informando Aunque me moje Aunque me enferme No me importa Ok Cuídense Mucho Bendiciones 10 16 7 Los